El Viento Van dedicados a un hombre llamado Alfredo Veldrán Haber nacido en la sierra ha sido su gran fortuna La Palma de Aguatón, mi fierequita de la tuna De la sierra hasta la costa, con gusto a todos saluda Si alguien le pide un favor, ya les lleva tu ayuda El que ha estrechado su mano, sabe que no es un cualquiera Por su muerte he distinguido y su mirada sincera También Miguel y Miguel Siempre muy listos están Para cantarle el corrido de los hermanos pa' allá Música Yo tantillo, sabuiciota, de la tuna hasta la palma Tampoco olvide el barranco, lo lleva siempre en el alma Música Con él anda un compañero Que le dice compa Lime Música Por Alfredo da la vida Con orgullo, con orgullo se lo dice Aunque no tiene pendientes, trae un pierrito a su lado Música No más de un barrio seguro Ya tiene tiro montado Música A sus hermanos admiran Por ser nobles y sinceros Música Alfredo eres el más joven Música Entre los seis caballeros Música Música Un consejo de su padre Música Siempre lo lleva presente Música De no brillarse ante nadie Música Y presumir de valiente Música 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 Música